¡Yo me puedo! Comprendo que te vas y no me voy a oponer Aunque sé que es por otro amor De todos modos siempre te amaré Dices que te vas y me duele tu partida Pero te pido, hazme un favor Antes que te despidas Dame una noche más Y los ojos no los cierres Mírame a la cara Y pretende que me quieres Dame una noche más Hazme sentir amado Pero no cierres los ojos Porque sé muy bien que es a él quien amas Con los ojos cerrados Dices que te vas Y me duele tu partida Y me duele tu partida Pero te pido, hazme un favor Antes que te despidas Dame una noche más Y los ojos no los cierres Y los ojos no los cierres Mírame a la cara Y pretende que me quieres Dame una noche más Hazme sentir amado Hazme sentir amado Pero no cierres los ojos Porque sé muy bien que es a él quien amas Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Mírame a la cara